El discurso de RM de BTS en las Naciones Unidas del 2018 es incluido en los libros de texto escolares en Chile. RM de BTS ha recibido otra mención de honor de una manera bastante esperada. Su popular discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2018 se ha sumado a los libros de literatura infantil en forma de material de estudio. Estos libros pertenecen a Chile y los libros que mencionan este discurso pertenecen al programa de estudios de niños de 12 a 13 años. En el 2018, BTS hizo historia al pronunciar un poderoso discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El septeto se convirtió en el primer grupo de K-pop en dirigirse a la ONU, lo que marcó un momento significativo no solo para ellos, sino también para el panorama más amplio de la música y de la defensa de la juventud. Durante su discurso, BTS enfatizó la importancia del amor propio, la aceptación y el empoderamiento basándose en sus propias experiencias personales y el profundo impacto de su música en su base de fans global. Kim Nam-joon, el líder del grupo, pronunció un discurso en nombre de BTS, expresando su gratitud por la oportunidad de dirigirse a la Asamblea Nacional de la ONU. Habló elocuentemente sobre el viaje del grupo, destacando su mensaje de amor y unidad que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Una parte del discurso decía lo siguiente, Este discurso ahora está incluido en los libros de texto de los estudiantes de primaria en Chile. Un usuario en Twitter reveló una imagen de la página del libro en la plataforma. Los libros del texto también muestran una captura de pantalla de Arem dando el discurso. Además, como parte del ejercicio escrito, también se formuló una pregunta basada en esta. Según Arem, ¿qué pasó cuando intentó adaptarse a los moldes de todos? ¿Cómo se relaciona esto con la idea de perder el nombre? Esta pregunta fue considerada muy intelectual por los ARMY y elogiaron los esfuerzos del sistema educativo chileno por influir de esta manera en sus estudiantes. Los fanáticos incluso bromearon acerca de que este artículo en particular fue escrito por alguien que es un ARMY. Junto con esta pregunta también se incluyó una descripción del líder de BTS. Kim Namjoon, también conocido como Arem, el líder del grupo de K-pop BTS, pronunció un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un tiempo, donde llamó a todos a encontrar su voz y hablar por sí mismos. Arem enfatizó el poder de la música como lenguaje universal, que puede inspirar esperanza y fomentar el entendimiento entre comunidades diversas. Habló de las dificultades e inseguridades que enfrentan los jóvenes de todo el mundo y alentó a los oyentes a aceptar su individualidad y luchar por un cambio positivo. Desde entonces, la defensa de BTS por el empoderamiento juvenil y la concientización sobre la salud mental se ha convertido en la piedra angular de sus esfuerzos filantrópicos y el grupo utiliza constantemente su plataforma para abordar importantes cuestiones sociales y apoyar diversas causas benéficas. Desde entonces, todos los miembros han donado a diversas causas humanitarias. Ahora cuéntame tú, ¿qué te pareció esta iniciativa de incluir este texto en los libros de los estudiantes? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.